El destacado acordonero barranqueño Jesús Saavedra, conocido artísticamente como Chucho Saavedra, se alzó con el título de Rey Dorado 2023 en el reconocido Festival Leyenda del Dorado, una competencia de alto nivel que reunió a 12 de los mejores acordoneros aficionados en toda Colombia. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, donde los músicos competieron ferozmente por el codiciado trofeo. En los que estuvimos interpretando los cuatro aires y bueno, gracias a Dios en la final tuve la oportunidad de coronarme como nuevo rey aficionado del Festival Leyenda del Dorado. El Rey Dorado 2023 se decidió en una intensa competencia, donde los cuatro aires característicos del género vallenato, la puya, el merengue, el paseo y el son, desempeñaron un papel crucial a la hora de competir. Ya yo venía preparándome hace un tiempito para este festival, ya lo traía como en la mira, entonces todo lo que hice durante el concurso pues ya lo tenía premeditado y gracias a Dios pues todo me salió de la mejor manera. El triunfo de Chucho Saavedra en el Festival Leyenda del Dorado 2023 es un motivo de orgullo para Barranca Bermija y una muestra del talento excepcional que posee en el ámbito musical.